Cordial saludo maestro Leymartin, un abrazo para don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Son las personas que manejan la parte técnica para que podamos salir al aire. Como siempre, leyendo por todas partes, investigando por todas partes a ver qué podemos compartir con nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, los oyentes de Una Voz en el Camino. Hay un escrito publicado por la revista Semana que dice, aprendí más del rechazo que del éxito. Martín Scorsese se lo dijo al Papa Francisco en un encuentro que tuvieron hace unos pocos días. En Roma, el director de cine estadounidense y el sumo pontífice hablaron de la sabiduría del tiempo, un libro en el que las personas mayores cuentan los principales aprendizajes de sus vidas. Las reflexiones que compartieron el director de cine estadounidense Martín Scorsese y el Papa Francisco le han dado la vuelta al mundo. Ambos personajes se encontraron en Roma en un diálogo con decenas de personas mayores que dejaron en un libro las reflexiones sobre lo que han vivido. La sabiduría del tiempo, se llama el documento, que compila esas lecciones. La crueldad está en todas partes, fría, calculada para arruinar al otro, dijo el Papa. En la charla, el cineasta relató cómo ha aprendido más del fracaso, el rechazo y la verdadera hostilidad que del éxito. Escorsese, de 75 años, habló sobre su dificultad al momento de debutar como joven aprendiz de director y contó episodios de su vida en donde sintió eso más que nunca. Por ejemplo, un día en el que su mentor, Elia Kazan, no quiso leer un manuscrito suyo. Y otro, cuando un productor le dijo que no veía en él ni una pizca de talento. No acepto la afirmación, todos nacemos con un destino ya escrito, prosigue Scorsese. Nuestra vida no se desarrolla como una película, con escenas predeterminadas. Un director lo sabe mucho mejor que cualquiera. Y tiene razón. En el prefacio del libro, el Papa se lamenta que la voz de los abuelos ha sido silenciada en nuestra sociedad y aboga por un diálogo entre generaciones. Dos editoriales, italiana y norteamericana, han publicado entrevistas y retratos fotográficos de personas mayores en 30 países, fuentes de inspiración para las generaciones más jóvenes llamadas a escucharlos. Los viejos, como por ejemplo un tejedor de canastas ciego de Kenia, una pareja keniana que ha estado casada durante más de 50 años, pero también el propio cineasta norteamericano, reflexionan o cuentan una anécdota sobre la vida ante las que el Papa responde con textos cortos. El silencio, filmado en el 2016 del director norteamericano, realizó una película contemplativa austera y muy personal sobre la fe y la espiritualidad. A través de la historia de dos misioneros jesuitas en Japón en el siglo XVII, Scorsese había explicado que se sentía muy cercano a esa historia, que aborda seriamente el tema de la espiritualidad. Sobre el final de la jornada, en ocasión del lanzamiento del libro, el Papa respondió oralmente a preguntas de los participantes en el libro, entre ellos el propio Scorsese, quien le preguntó cómo podría sobrevivir la fe de un joven al crecer en un mundo violento y cruel, como fue su caso. La crueldad está en todas partes, fría, calculada para arruinar al otro, declaró el Papa, lamentando que forme parte de nuestra cultura. La tortura parece algo normal, nadie habla sobre ella, aunque la tortura es la destrucción de la dignidad humana, continuó el Papa Francisco. Sin embargo, existe la solución. La no violencia, la amistad, la ternura, son cosas que pueden transformar los conflictos más difíciles, dijo el Papa. El Papa aprovechó la oportunidad para hacer unas reflexiones sobre los difíciles tiempos políticos que vive el mundo. Sabemos cómo comienzan los populismos, sembrando odio, dijo el Papa. Scorsese le preguntó al sumo pontífice cómo era posible que la humanidad viviera una vida justa cuando reinaba tanta vanidad. El Papa le contestó que el éxito en la vida no es la gloria, sino la paciencia. Bueno, y una enseñanza sobre el tema de así se habla en público. Procure no pelear con los miembros del auditorio. ¿A usted de qué le sirve tener toda la razón si el auditorio se le viene encima? Es como romperle una pata al trípode. Quien quiera este material de así se habla en público, y este material de Scorsese, con mucho gusto se lo obsequiamos. Me escribe a mi correo electrónico Me despido, querido maestro Ley Martín, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla, don Ricardo Bedoya en Bogotá. Desde Bogotá la información la presentó. Germán Díaz Sosa.